...y empezamos por el punto número 1, aprobación del acta del 20 de octubre del 2016. ¿Algo que decir al acta? Sí, yo tenía una cosa que decir al acta. Bueno, en la parte de robos y preguntas, pone el señor González, o sea, yo, pregunta por la situación de la biblioteca, etcétera, etcétera. La pregunta exacta fue si alguien se había llevado líderes de la biblioteca y la respuesta fue que no, que nadie se había llevado nada. Vale, se hacen las correcciones pertinentes en el punto número 2. Punto número 2. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local. Dictamen que presenta la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local. Examinado el proyecto de modificación de la ordenanza presentada, visto que el expediente se ajusta al procedimiento legal establecido para la aprobación de la referida modificación de la ordenanza, teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo el proceso participativo a que hace referencia el artículo 133 de la ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, mediante su publicación en la página web municipal sin que se haya presentado ninguna sugerencia a la misma, considerando que la Corporación tiene atribuida la potestad para dictar reglamentos y ordenanzas en el ámbito de sus competencias, de conformidad lo dispuesto en los artículos 22.2d y 49 de la ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y artículo 825 de la ley 4.6.1990 de 2 de julio de la Administración local de Navarra, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local, conforme al proyecto redactado por los servicios técnicos de la Corporación. Segundo, someter la modificación de la ordenanza a un periodo de información pública, dando audiencia a los interesados, mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Navarra del Ayuntamiento, con un plazo de 30 días para que puedan presentar agregaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la corporación. Si durante el indicado plazo no se produjeran agregaciones, la ordenanza se considerará aprobada definitivamente, sin que sea necesario adoptar nuevo acuerdo. ¿Algo que decir? Nosotros vamos a votar, no es para que estemos en la ordenanza, pero no hemos tenido tiempo de preparar, entonces presentaremos igual más adelante como alegaciones para que sepáis y para si creéis oportuno incluir algo sobre empresas sin ánimo de lucro que pueden darse a crear unos casos muy concretos y que igual no le afecte esto, y luego los casos, por ejemplo, de cajeros automáticos que están en la calle que también son ocupación de esto, pero eso ya no hemos tenido tiempo, ya lo siento, que lo lógico sería que se aprobara a la vez, entonces cuando, como está la aprobación inicial le hay plazo de alegaciones, aunque votemos a favor, creo que podemos presentar alegaciones, ¿verdad? Si o no, para que lo haremos, ¿vale? Si os parece, para que informaros al menos. ¿Algo más? Entonces, ¿me vas a votar? ¿Todos de acuerdo? Bueno, pues todos de acuerdo. Vale, pues pasamos al punto número 3, aprobación del programa de actividades Navidad 2016-2017. Y también que presenta la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de aprobación del programa de Navidad 2016-2017. Vista la propuesta del programa navideño presentado por los servicios de Cultura, Deporte y Yuskera, conteniendo la aprobación realizada en la localidad de Orcoye del 19 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017, la Comisión Informativa somete a la conciliación del Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar el programa de actividades navideñas 2016-2017, que consta en documento aniso con un presupuesto de 8.312 euros con cargo a la partida correspondiente del presupuesto vigente. ¿Algo que decir el programa? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? Pues muy bien. Pasamos al punto número 4, aprobación, modificación, contrato de limpieza viaria. Con fecha 21 de enero de 2013, la empresa CESPA y el Ayuntamiento de Orcoye suscribieron un contrato para la limpieza viaria de la localidad. El Ayuntamiento de Orcoye ponía a disposición de la empresa la barradora comprada por el Ayuntamiento en el año 2008. En estos momentos se ha presentado una peritación sobre el estado de la barradora en el que se concluye que, dada la diferencia entre la cuantía de las reparaciones y el valor real de la máquina, no resulta económicamente aconsejable su preparación. La empresa CESPA presenta un presupuesto para que sea ella misma la que preste su barradora durante 156 jornadas anuales, lunes, miércoles y viernes de cada semana, por un precio total anual de 11.949,60 euros masiva, lo que supone un 18,25% de incremento sobre el precio del contrato, que eran de 65.463,95 euros. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes de la Ley Federal 6.2006 de Contratación Pública, esta Comisión Informativa propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del contrato de asistencia técnica para la prestación de la limpieza guana viaria de Orcoye debido a la finalización de la vida útil de la barradora propiedad municipal y la prestación del servicio de barradora por la empresa adjudicataria con un total de 156 jornadas anuales durante tres días a la semana. El precio del contrato queda incrementado en la cantidad de 11.949,60 euros masiva. Segundo, fiscalizar el gasto a cuenta de la partida 16.30.22.700, servicio de limpieza guiaria, una vez aprobada la correspondiente modificación presupuestaria y autorizar al alcalde para afirmar el correspondiente anexo al contrato. ¿Algo que decir? Pues nosotros, vamos a ver, el peritaje nos parece correcto, más que el anterior informe de la empresa, pero aún con eso sigue sin convencernos el tema de la barradora. Votaremos en contra, porque el contrato con esta empresa se justificó precisamente por la barradora, que daba muchos problemas de mantenimiento, de gastos de averidas, de tal, que era mejor que se hiciera cargo a la empresa y que, bueno, que ibas a hacer cargo de todo, de todas las averías, de todo. Según el propio informe de la empresa, el primero que tuvimos por aquí, resulta que se pueden achacar a responsabilidad de muchas de las averías, o de algunas al menos, de la máquina. El caso es que al final estamos, el ayuntamiento está sin máquina y, bueno, y al final nos vuelve a costar más dinero. Entonces no nos parece, creemos que habría que mirar responsabilidades sobre esas averías, porque algunas se pueden achacar a la empresa y algunas responsabilidades creemos que tendrá, o que puede tener. Entonces, no nos convence todo este asunto de la barradora, porque eso fue la justificación para dar este servicio a esta empresa y resulta que tener máquina, tenemos que pagar que pongan otra, se hacía el cargo, que se hagan. No sé, no nos convence, entonces votaremos en contra. ¿Algo más? Lo daremos a favor, porque sí me parece importante lo primero tener las calles lindas y al final, pues, pariendo a mano, pues, como que no se puede llevar a todo. Entonces, con la barradora el precio me parece un precio bastante ajustado, a lo que salía repercutir, en vez de la jornada corona, salía unos cerca de unos 11 euros, está bastante ajustado, entonces no se puede hacer, pero voy a estar de superestado para acá. ¿Algo más? Y nosotros también votaremos a favor, equipamente, porque ya son los periféricas, ciertos, obviamente, pero así como es, ya se dijo anteriormente en este mismo salón de plenos, que en la apelitación asegura que esta barradora, una de las principales averías que puede ser la causante de muchísimas posteriores, es que desde el principio, no se sabe cómo ni cuándo, desde luego hace bastante tiempo, se partió el chasis, ese chasis fue soldado por alguna persona incompetente total, por lo que se ve, puesto que está totalmente desalineado. Entonces, claro, con una máquina desalineada, muy de forma se puede ir, esto por un lado. Por otro lado, muy rápidamente decir que intentar que se hubiesen producido averías utilizando la máquina posteriormente por otra empresa, pues cabe, está dentro de lo posible, pero lo que es prácticamente imposible es determinar si efectivamente qué averías hizo, cuándo y cómo. Por lo tanto, lo que dice el señor Alfonso, no lo veo bajo ningún punto de justificar. ¿Algo más? Bueno, por concretar, como se ha dicho aquí, por reiterar un poco en la misma, en la idea que nos estoy manteniendo desde el principio, desde el minuto uno, o sea, el intento habilitó un proceso para la compra en su día de la barredora, un concurso, se compró una barredora que entendimos en ese momento era lo más adecuado y sin embargo ha demostrado que no ha sido así, fuimos a una barredora, creo recordar, la más barata de las que se nos presentaron y así nos ha salido la jugada. Parece ser, según la gente que entiende un poco de barredoras, era de las peóricas del segmento medio-bajo de lo que se refiere al tema de barredoras, con respecto a la calidad, desde el minuto uno empezó a dar 57.000 problemas, es cierto que a los meses ya se hizo una aportación, un pago de una avería bastante importante, de alunos de miles de euros, para pagar una avería antes que de esto. El servicio, cuando el servicio lo dio directamente al Ayuntamiento por parte de empleados municipales, cada vez que había una avería no se ha arreglado por parte del servicio municipal, sino que se llevaba a los servicios técnicos. O sea, la barredora siempre ha caído en manos de los servicios técnicos. Otra cosa es que las reparaciones se hagan bien o se hagan mal. Sí que es cierto que, según el informe de peritación también, el tema del chasis o del yecto, no entiendo mucho, ha determinado un poco posibles averías a futuro, o sea, a posteriori bastante graves. Y bueno, la cosa es que la vida ya ha llegado, o sea, la barredora ha llegado al final de su vida útil, había que tomar una determinación con respecto a la barredora si se compraba una, o se iba por la vía un poco de lo que se planteó en comisiones anteriores aquí, de esperar la finalización del contrato de este servicio, y en ese impas proponerle a la empresa la modificación del contrato para que ellos pusieran la barredora y luego, pues, cuando finalice el contrato veremos a ver qué hacemos y compramos y seguimos por esta vía, etc. Bien, es difícil saber quién, cómo y por qué se generan las averías. Bueno, lo que yo también le veo importante es lo que dice Rica. Al final nosotros, bueno, hay que ser lo más justos posibles e intentar dar el mejor servicio posible. Entonces, bueno, la propuesta está clara y nosotros la vamos a apoyar, pero la propuesta se la presentamos. ¿Vale? Oye, pues, si parece, votamos. Votos a favor de la propuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Votos a favor, siete. Votos en contra. Muy bien. Vale. Pues pasamos al siguiente, si os parece. El punto número cinco, si no me equivoco, aprobación inicial, modificación presupuestaria número 17, barra 2016. Dada cuenta, la necesidad de habilitar aplicaciones presupuestarias en forma de créditos extraordinarios para el proyecto y la dirección de obra de la segunda fase de parimentación de la carretera de Chauri, para la compra de vehículo para la privada de obras, arreglo de alcor que es la jardinería, convenio con la Universidad Pública de Navarra para formación y prácticas, y de suplementos de crédito para mantenimiento de calles y ampliación del contrato de servicio de limpieza diaria, se propone lo siguiente, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 17 del año 2016, con el siguiente desglose. Partida, obras, pavimentación, carretera de Chauri fase 2, 24.000 euros. Partida, vehículo, brigada de obras, 24.000 euros. Acondicionamiento, parques y jardines, 2.000 euros. Convenio con la UNA, personal prácticas, 3.000 euros. Y la parte de suplemento de crédito sería, a partir de mantenimiento de calles y caminos, 5.000 euros. Y servicio de limpieza diaria, los 13.200 euros de la ampliación del contrato que se acaba de aprobar. La financiación sería, con remanente de tesorería para gastos generales, con un impacto total de 71.200 euros. Se sometería a información pública a la aprobación mediante anuncios en el bon y tabón municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de cualquier persona interesada pueda presentar elevaciones. En caso de no ser así, se considera la modificación aprobada definitivamente. ¿Tengo que decir? Alfonso. Nosotros, hablando del vehículo de brigada de obras, vemos que ha subido, conforme el importe, conforme a lo que se llevó esto, esos que se han mirado, lo que estuvimos hablando, que fue un vehículo híbrido o algo de eso. ¿Se van a modificar? No. Era una cantidad bastante imprescindible. Bueno, no me acuerdo cuánto tenía. ¿Tienes mil personas? Y hubiéramos pensado que era por eso. Bueno, en cualquier caso, lo que yo más quería decir era íbamos a solicitar votar por separado. Nosotros, por coherencia, con el punto anterior, el servicio de limpieza diaria no podemos votar a favor, pero de todo lo demás sí estaríamos de acuerdo. Entonces, nos gustaría votar por separado, por el fin de poder votar todo a favor, excepto ese punto, pero que yo por coherencia en el anterior, debemos votar en contra. ¿Pero la propuesta es en su conjunto? Sí, sí, la propuesta viene así, pero es posible que nosotros solicitemos votar por separado y es posible hacerlo. Sí, sí. Si hay en esa bien, vaya. ¿Hay que votar en esa propuesta de votar por separado o no? Si se acepta, no se hace votar. ¿La presidencia de la mesa es? Pues no. ¿Se acepta? Pues no se acepta. Hay que votar en esa propuesta en su conjunto. ¿Algo más que decir? Vaya, pues votamos. No queréis ninguna aclaración, bueno, ya lo hablamos en la comisión, y aclarar un poco lo de la obra de pavimentación de carretera Chauríes para los estudios previos y el proyecto. Luego ya se presupuestará si se considera oportuno y a la mayoría nos parece correcto, pues la ejecución de la obra en sí, pero los 24.000 euros para eso. Y luego, pues lo de los 24.000 euros de la Fumoneta, pues no sé exactamente. ¿Habéis encontrado si ha crecido? Se dijo que era más o menos la Fumoneta. Estaba, estaba, sí, por decir. Y luego, cuando ejecutemos el condicionado, si le podemos meter esas cláusulas de híbridos o no híbridos y no se va mucho de precio, pues lo haremos, ¿vale? Y mira, hablaremos también con el cargo del tema de la gasolina o gasolina, que también se suscitó aquí, en supuesto que no podamos tirar lo del híbrido, ¿eh? Vale, oye, pues votos a favor de la propuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Votos en contra. Cuatro. Bueno, pasamos a, si os parece, al número seis, ¿no? Sí. Aprobación programa semana de Buenos Tratos 2016. Vista la propuesta de declaración institucional y actos para la semana del 18 al 25 de noviembre, presentada por la Concejalía de Igualdad, con el objeto de sensibilizar a la ciudadanía de la magnitud y el alcance de la violencia hacia las mujeres sobre sus causas y la importancia del rechazo a quienes la ejercen, la Comisión Informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el programa de actividades denominado Semana de los Buenos Tratos 2016, que consta en documento en eso, con los presupuestos que la acompañan a cargo de la partida correspondiente al presupuesto vigente, que si queréis, por lo desgroso, bueno, aquí falta ya aprobar la declaración institucional, que está aquí, la del 25 de noviembre, que lo que viene a decir es, después de muchas consideraciones, es decir, las entidades locales, porque se supone que esta es una declaración que se va a aprobar por otras entidades locales y instituciones, lo que dice en su apartado es manifestamos nuestra repulsa a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones producto de la discriminación y falta de equidad entre mujeres y hombres. Nuestro compromiso como administración pública de seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia, así como nuestro compromiso en la respuesta ante todo tipo de violencias contra las mujeres en una legislatura donde la igualdad sea el centro de las políticas. Nuestra solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista, más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su rechazo y su compromiso tanto individual como colectivo con la realización de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones del control patriarcal, de todas las formas de violencia presentes en la vida de las mujeres y a participar en todas las actividades que se organizan en torno al 25 de noviembre. Así seguiremos avanzando conjuntamente hacia una sociedad sostenible, cada vez más democrática, justa e igualitaria. Y las actividades que se proponen cuyos objetivos es lo que se ha dicho que es conjunta con otras actividades de Navarra en un apartado de actividades que serían cartelería, imagen y lema unitario, declaración institucional para la propuesta de aprobación de los plenos, que es esta que en el libro la parte más de concreciones, coordinación con la Federación Navarra de Municipios y Consejos en fusión de campaña y propuesta de adhesión, solicitud de apoyo y adhesión a DINAI y rueda de prensa conjunta. Eso es en cuanto a la parte de programación que se haría conjuntamente con otras entidades locales de Navarra. Con respecto a este ayuntamiento, se propone adhesión a la campaña conjunta de las entidades locales, aprobación de declaración institucional, colocación de carteles en los accesos a Arcollen, con la leyenda Arcollen en Esdú, Erasos, Sesistarí o Narchen, en Arcollen rechazamos las agresiones sesistas, colocación de pancartas de rechazo a la violencia hacia las mujeres en el barcón del ayuntamiento. Y en cuanto a actividades concretamente, serían día 18 de noviembre, teatro Belma y Cris, 19 de noviembre, taller Autodefensa para Mujeres, 20 de noviembre, cine, en el tiempo de las mariposas, 22 de noviembre, taller Sesismos y Estereotipos y Prevención, en el local joven, el 23 de noviembre, cuentacuentos en el Colegio San Miguel, 24 de noviembre, cuentacuentos en el Colegio Auzalá, 25 de noviembre, acto institucional a las 6 horas, corto metro de traje y charla sobre micomachismos, reparto de pins, reparto de camisetas, y el 28 de noviembre, charla sobre el colegio Auzalá, que no se sista. ¿Algo que decir? ¿Cómo que tardas? Yo quería preguntar al responsable de igualdad, a ver, este cartel, ¿qué mensaje estás mandando con este cartel a la población sobre el tema de igualdad, y de respeto y demás? ¿Qué es lo que les haces para que se apunte en un curso de la prensa? Yo soy el que te voy a hacer. Exacto. Y cuando yo te voy a ver, si hubiese venido a alguien de tu grupo a la reunión que tuvimos con las asociaciones y demás, ¿habrías enterado ahí? ¿O habrías podido opinar? Sin más. No, no. Pero es que yo vengo aquí en representación de muchas mujeres que están en contra de cómo se ha presentado este patente. No se sienten representadas, ven una agresividad fuera de lugar, se utiliza el cuerpo de la mujer de malas maneras, y si viendo, esto desde igualdad no se debe permitir. Me parece, vamos, inapropiado en todos los sentidos, en la opinión. Y la de muchas vecinas. Claro. Pero la molestia que se genera es por la utilización. Porque se sienten agredidas respecto a esta utilización de la mujer. Pero porque sale con una minifalda. Porque es que es inapropiado. Y la violencia que se representa, también inapropiado, y más desde igualdad, cuando se supone que estamos trabajando por educar a la gente el respeto y coerencia. Yo hago unas preguntas para que quede claro. Luego quizás también, Julia, no sé si estarás de acuerdo el tema, el tema que se ha elegido, si buenos tratos, entonces ahí hombre, buenos tratos, no es que estemos representando. Es igual que una imagen menos agresiva. Si es cierto que podríamos abrir a la reunión, haber estado y demás, pero bueno, este también es el foro para manifestar lo que nos pueda parecer bien o mal de las cosas que tenemos como pleno a que aprobar. lo único a aclarar, es una foto que aparece en otros muchos cursos de la Autorecencia como realizado por el mundo de las asociaciones, por lo cual no es nada que se haya hecho expresamente para el ayuntamiento, sino que se ha cogido en las redes, en otros muchos, que todo el mundo visteis en comisión el cartel, nadie dijo nada, menos huyo y el Partido Socialista todos participasteis en la reunión donde se habló de eso y se vio el cartel, nadie dijo nada, y en comisión se dictaminó sin nada en contra, con lo cual entiendo que todos estaréis de acuerdo, si reviséis solo la comunicación ya no es mi problema, es un problema vuestro, y luego hacer un robo, por favor, ya que os gastasteis un mil euros en un tocho de hierro que hay allí con una mano, ya que durante el resto del año se tiene descuidado que os hará el día 25, por favor, que se haya aceite, porque las fórmulas de plástico que pusisteis hace dos años todavía están los trozos colgando ahí, entonces, el pueblo tiene otras muchísimas prioridades en cuanto a jardines, limpieza y demás, pero ya que las gastasteis diez mil euros en eso, al menos, por favor, que se haya aceite para ellos muchísimo. la conformidad de muchas determinadas de los proyectos respecto a esta representación. La mía, por supuesto. muy brevemente, porque si no lo hago, me dicen que ocupo mucho tiempo, ¿verdad? Pero luego coges el lactato y aquí no hay, aquí no habla más que una persona que no soy yo. Muy brevemente para decir que el que se haya cogido de otros foros o de otros sitios, eso, ni va, ni viene para el mal gusto del cliente. No, no, pero es que es que tiene mal gusto, ese cartel es de muy mal gusto y yo no quiero calificarlo con ninguna expresión rara para que no se diga absolutamente nada, sino simplemente voy a decir que es infumable y de muy poco gusto, de muy poco gusto, independiente de lo que luego cada uno pueda ver en él, que se puede ver desde la más barbaridad mayor a la más pequeña. Pero eso lo dejo a la sensibilidad de cada persona. Y personalmente me parece simplemente no voy a decir más que esto, infumable y de muy mal gusto. Así no se representa una valencia. Mejor dicho, no se lucha contra una valencia. Así, lo que se está haciendo con perdón es representar a la gente. Y dejar en muy mal para la gente. Cosa que no debemos preguntar. ¿Qué bien? ¿Y el tipo de la red de los igualdad? Yo por acabar, si os parece bien y por darle un poco de luz a todo esto. Lo importante de lo que se está hablando aquí es la campaña en sí. Me parece que el trasfondo de todo esto también estoy de acuerdo en que igual el cartel no es lo más apropiado que intentaremos, intentaremos, digo intentaremos porque ha estado también en mis manos, pues no volver a caer en esto o esto. O por lo menos tendremos un poco mayor sensibilidad con este tipo de imágenes. Pero todos lo vimos, todos sabíamos que del cartel estábamos hablando y la verdad que a mí también se me pasó. Yo a mí cuando me dijeron ayer o antes de ayer me dicen oye, ¿te has dado cuenta del cartel? Pues la verdad que yo no me había dado cuenta. Yo iba a otro mensaje que quería transmitir. Pero bueno, yo lo que quería decir es que para lo que estamos hoy aquí y sobre todo en este tema es para seguir apostando por las políticas de igualdad, seguir apostando contra la no violencia y lo que tiene que quedar claro es un poco ese mensaje independientemente de estos pequeños desajustes o grandes desajustes según quien lo vea. Pero bueno, yo quiero volver a insistir en que lo importante de todo esto es que sigamos trabajando en la igualdad, en la no violencia sexista y todo ese tipo de cuestiones. Y como digo, en lo que esté bajo mi responsabilidad y en lo que yo pueda colaborar pues seguiremos trabajando también para que este tipo de cartelería o de publicidad no genere este tipo de polémicas. ¿Y de malestar? ¿Puedo ponerle falda o mostrarlo? ¿Puedo ponerle falda? Eso es ridículo. No sé, no me acuerdo que habrá una semana o sí ya al hilo de eso. No, 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 la gente si no está de acuerdo de pasadas de pantalones que salga de no. Hace varios días me han dado correos solicitando solicitando que este solo se decidió a hacer un acto institucional propuestas para ver qué se hace durante el acto institucional. A día de hoy no he recibido ninguna propuesta de ninguno de vosotros, solo de mi grupo. Entonces, claro. ¿Será igual que no llego los correos o qué? A tu correo ha ido, como ante todos. A mí no me ha llegado nada. A mí tampoco. Por revisar correos si no tienes lleno. No, 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 lo reviso continuamente. Es que revisen. De cualquier manera, os lo dije en la comisión, os lo mandé por correo electrónico, te enseñaré el recibir el correo. El recibir. Que recibís, si a mí me ha llegado no te mando ningún recibir, pues no me ha llegado. Yo mando al correo que llega. Al que llega, no me ha llegado. Yo mando al correo que tenemos tuyo. Yo no sé qué problema has tenido tú con tu correo, lo que sea, yo tengo la agenda y aquí en el correo técnico no me ha llegado. De cualquier manera, tienes tiempo, os diría una semana y hace ya varios días. Pues me lo rendías. Con lo cual, profesor, estoy esperando todavía las aportaciones. si es que tenéis alguna. A mí, realmente lo que me molesta de todo esto, si me molesta algo, es que se haga una... se recrimine determinado tema con un cartel y se saque... Es que, como yo me han dicho esto, ahora digo que lo del... Vamos a ver, lo del lazo y digo lo de que no me habéis aportado y... Pues un saletacado. Bueno, lazo le voy a decir el costo, pero ya que habéis sacado el tema, pues aprovecho para no hacerlo todo luego. Vale, vale, vale. Recogido el ruego. De todas maneras, que sepáis que el servicio de jardinería ha estado más de una vez y sigue... Por lo menos intenta... Me parece que hicieron hace poco quitar los grans. Hace seis o ocho días se vieron. Bueno, pues seguimos. Si os parece, pasamos a votar, ¿no? La propuesta... Perdón, señor alcalde. Esto simplemente es una crítica a un cartel para que no vuelva a suceder. Simplemente... Sí, por eso. Porque, aparte de mal gusto, pues es precisamente contra lo que queremos es anti lo que queremos luchar. Coño, seamos... Ya, pero... Y la gente, y la gente quería... Lo demás, lo demás no alzacuento, porque también es cierto que el monumento que hay ahí ese se limpia y se adefrenta periódicamente. Otra cosa es que a lo mejor habrá coincidido de que hoy está mal, pero para que en su momento estar aquí no hay ninguna preocupación. pero vamos pero vamos al meollo de la cuestión y también que el meollo de la cuestión es que no tenemos que confundirnos en cosas de este tipo donde nosotros mismos que estamos intentando defender una cosa con estas cosas que presentamos hacemos justo lo contrario. No solamente nos defendemos sino que encima nos echamos a las mujeres en contra nuestra. A ver si me permites ya porque es que todavía está pasando... ese cartel viene de asociaciones feministas o sea de mujeres que están luchando contra todo esto que esto no es tan grave es una cuestión de gustos más que nada porque lleva una minifalda cuando llevan las chicas ponen minifaldas es que no es una tontería incluso. Lo de la patada que puede ser muy visual de eso se trata de eso se trata precisamente se busca eso que no te ha gustado perfecto lo habéis dejado en evidencia la próxima vez ya se tendrá más cuidado ya se os preguntará otra vez porque esta vez se os ha preguntado y no habéis dicho nada hasta hoy que es lo público y bueno y ya está la cosa clara ahora votamos y si nos ha gustado pues mirad lo estáis en contra y ya está Pero yo quiero volver a aclarar que todas estas polémicas no enturbian el objetivo fundamental de todo esto que es que estamos el Ayuntamiento del Coyen creo que todos y cada uno de los concejales que estamos aquí y los vecinos del Coyen en contra de la violencia sexista eso que quede muy claro y que todas estas pequeñas pequeñas o no tan pequeñas cuestiones no enturbian todo esto de acuerdo eso es lo que está ¿vale? ¿estamos todos de acuerdo en todo lo que se ha presentado ¿no? ¿vale? venga por unanimidad el punto número 7 aprobación bases fomento autoempleo 2017 y también que presenta la comisión informativa la consolidación del pleno vista la propuesta de bases presentadas se propone la adopción del siguiente acuerdo aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo 2017 que consta en el documento en eso proceder a su publicación algo que decir ¿de acuerdo? ¿todos? vale punto número 8 aprobación base de fomento de empleo 2017 y también que presenta la comisión informativa en vista de la propuesta de bases presentadas se propone el siguiente acuerdo aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación de empleo 2017 que consta en el documento en eso y proceder a su publicación algo que decir nada ¿el ángel nada? no hay el ángel y hay un entero hay pasamos al punto número 9 Alfonso ¿querías decir algo? no, no, no perdón aprobación tipo de agravámenes 2017 y también que presenta la comisión informativa la consejería del pleno sobre aprobación de tipos de agravámenes para el año 2017 vista la propuesta de tipos de agravámenes 2017 se propone adopción del siguiente acuerdo aprobar los siguientes tipos contribución urbana 0,1810% sobre el valor catastral neto contribución rústica 0,1810% sobre el valor catastral neto impuesto a actividades económicas 1,4 y CIO 5% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra impuesto a implementos sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana hasta 5 años 3% anual con una cuota del 13% hasta 10 años 2,90% anual con una cuota del 12% hasta 15 años 2,80% anual con una cuota del 11% y hasta 20 años 2,70% anual con una cuota del 9% impuesto sobre viviendas deshabitadas 0,10% sobre el valor catastral vigente segundo publicar el presente acuerdo en el valor a los efectos legales oportunos se ha presentado una enmienda por parte del grupo de la Chivirio de Bacoyen hasta el punto que dice lo siguiente los ingresos procedentes de la contribución urbana para este año 2016 han sido de 886.300 euros a día de hoy los datos de ingresos reconocidos en el presupuesto del ayuntamiento son de 906.840,04 euros un 2,31% más la contribución es el único impuesto que se propone subir y que afecta a todas las familias de la localidad una de las cuales tiene a todos sus miembros en situación de desempleo o con empleos precarios no es procedente ni oportuno para más a las familias de los julio que en el momento del IPC los salarios de los trabajadores y trabajadoras siguen congelados cuando no reducidos mantener los tiempos de agármenes sin realizar subidas en la contratación del próximo año es la opción más acercada por lo que se propone al pleno del ayuntamiento que se acuerde aprobar los siguientes tipos de agármenes para el año 2017 contribución urbana 0,1798% sobre el valor catastral del metro contribución rústica 0,1798% sobre el valor catastral del metro los demás son igual que la propuesta yo decir por aclarar que en el tema del día de la comisión se trajo una propuesta de acuerdo se ha amplificado la propuesta final un poco acorde con el comentario que diste del IPC interanual al final yo creo que se ha aplicado 0,7% si no me equivoco creo que no me equivoco que no me equivoco a ver ya nos dimos cuenta para todo 2016 para todo 2016 para todo 2016 se ocurre que en octubre ya se había superado esa fecha los ingresos reales habían sido de 906.000 euros de acuerdo entonces hemos hecho una sencilla cuenta que es si se aplicaba para pasar al ayuntamiento de Alcoyen le valía para poder cubrir gastos con que hubiera habido unos ingresos de 886.000 de acuerdo aplicando el porcentaje a esa cantidad se podría estimar que en 2017 habría una cantidad de 892.000 euros con la subida aplicada a la cantidad que originalmente se decide que basta para cubrir los gastos de Alcoyen entonces no llega al ingreso real que había fecha de octubre que subirá poco más hasta diciembre pero bueno superaba por bastante lo previsto entonces eso para mí en concreto y para lo hemos estudiado en el grupo nos parece que justifica el no subir la contribución que por cierto es el único impuesto que se sube de todos todos los demás quedan igual cuando hay otros impuestos que no se ha llegado a lo previsto y a lo mejor no se llegará es posible que sí pero bueno en octubre no se había llegado es decir que si hubiera un impuesto quizá estaría más justificado subir algún otro este no tendría este año en concreto no tendría justificación no sé si me lo han explicado suficientemente las cuentas salen así aplicando el impuesto para lo previsto inicialmente para este año para el año que viene se podría estimar 892.000 euros no llega todavía a los 906.000 que ya estaban recaudados que se había ingresado ya en octubre no creo que se va mucho más de esa cantidad pero bueno es bastante superior esto sería un año consideramos que bueno para evitar esa subida y dado todo esto bueno siempre de la crisis que los sueldos no suben lo que ponemos un poco en el los sueldos no suben ni el IPC normalmente están congelados esto justo es lo que afecta a las familias a todas no es como otro tipo de impuestos que igual te afectan igual no entonces queremos que es un buen año para haberlo dejado para dejarlo como estaba en 0,171 el resto no cambia la subida que se propone en contribución urbana a una vivienda del barrio de Cupueta ¿habéis hecho la cuenta cuánto le supondría de su vida no lo ha hecho concreta para casos particulares he hecho el genérico sobre lo que es real y sobre lo que se puede estimar en base a eso para el año que viene había pensado también si porque esto decidirlo esto ha sido todo hay que estudiarlo tal tampoco no sé si habría problema que esto se aprobara el mes que viene igual para que lo queráis estudiar un poco con Maite o no lo sé esto hay que probarlo ahora si quieres tiene que salir publicado el maestro tiene que salir publicado antes del ejercicio desaplicado o sea tiene que salir publicado antes de tener que hacer lo que podéis tomar es un acuerdo de decir estudiar la propuesta esta en caso de que haya consenso publicado yo entiendo que haya que mirarlo con Maite o sobre porque también me he podido equivocar a mí me falta un poco el estudio de que supondría esa subida o no subida con respecto a una vivienda en concreto porque igual estamos hablando de pecata minuta pecata minuta pecata minuta va subiendo y es que no me sale la palabra adecuada es muy significativo o sea habiendo estos ingresos grabar un poquito más por poco que sea a las familias es que es lo que paga todo el mundo y es lo que digo y es que este año no parece necesario entonces no sé se puede dejar con la comisión si en la comisión se da el visto bueno a mí el problema es que antes del 39-9 tiene que estar el puntual en el boletín ahora si se deja como está pues tampoco no importa porque sería la vigente podemos estudiar con intervención la posibilidad de cuál es la repercusión de cada una de las cuestiones y si lo voy a intervenir sobre todo sobre todo a las viviendas más necesitadas por llamarlo de alguna manera llámese pisos de WPO o viviendas del barrio de Cucueta a ver un poco cuál era la repercusión real y vamos a ver si os parece un acuerdo a la comisión si es porque si lo dejáis para el pleno ya tiempo material para que se ponga en el boletín no va a haber no, no que no estoy hablando de discriminación también la comisión sí que se puede garantizar que sí estoy hablando que para ser un que viviendas puede ser más gravoso la subida o no subida de esto cuando se hace una subida no se hace para unos y para otros no se hace para todos pero yo quería hacer un estudio de qué le supone a un piso de plaza y turgain a un chalet de no sé dónde a una casa del pueblo viejo a un piso del barrio de Cucueta y ver un poco cuál es la repercusión si estamos hablando de poco ya veremos a ver que si estamos hablando de mucho pues también si os parece que lo dejemos sí, sí, sí el resto el resto no se hace variación solamente estamos nosotros sobre todo con la continuación normal lo que pasa es que parece que la justicia es la buena posible luego habría que ver según previsiones de ingresos también cuáles son las previsiones de gastos a final de año porque igual estamos hablando que también los gastos es que eso ya cuadra la previsión de ingresos para 2016 está cuadrada con la previsión de gastos es decir a fecha de octubre habría un superávit en las arcas municipales sí, pero a lo que me refiero Alfonso es que a ver qué previsión de gastos es hay a final de año que puede ser que también se haya disparado la previsión de gastos lo vemos lo miramos todo un poco y traemos algo para poder acordar en comisión parece que sea importante que luego se ratifique en pleno pero por lo menos a mí me garantizáis que puedo mandar algo de tiempo para que la comisión sea vinculante para que se publique vale pues pasamos a la parte de control si no hay ah no tenemos el último el punto de urgencia el punto de urgencia que era el nombramiento de los representantes de los consejos escolares tanto el consejo escolar con la dirección del consejo del colegio público san miguel como el de lozola nos remiten requerimientos para que se proceda a designar la representación municipal de los consejos escolares que se van a renovar se van a renovar y hablan que tiene que estar esto antes del 7 de diciembre comunicado por lo tanto habría que nombrar un representante para cada centro entiendo que las dos personas que están yendo hasta ahora que van a seguir continuando no sé si hay alguien más que quiera ser nadie representante pues entonces si la propuesta mía va a ser que se nombren las dos personas que estaban hasta ahora y si hay algún otro voluntario va a cambiar la definición habrá que votarla algunos de vosotros yo no tengo tiempo si no me presentaría el gobierno es un momento de eso decidimos potas las Everybody Jesus parece con los esto en la hora para usar votamos a lo mejor votos a favor de que se abre y sobre el rechazo por eso votos en contra 4, 5 y 6 Hay que votar, hay que hacer voto en contra si se presentan dos candidaturas, se vota y lo que más tenga Bueno, lo que más tenga, vale, de acuerdo Pesad que queréis hacerlo No, no, que yo pensad que queréis hacerlo así No, no, yo iba a hacer una votación a mayoría Si al ver si uno saca mayoría y mi naranja saca mayoría, pues me ganan Pero bueno, venga, entonces, votos a favor de que sea mi naranja El representante en auzalar 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pues ya está De tanta manera, gracias por la disposición de trabajar Eso también nos da a lo que decir A todos, a los que se han presentado A los tres que os habéis presentado Vale, si os parece, pasamos a la parte de control No hay nada más, ¿no? La primera parte Resoluciones de alcaldía Resoluciones del 17 de octubre al 11 de noviembre Números 441 a 496 ¿Algo que decir a las resoluciones? Nada ¿Nada? ¿Por ahí? Información de alcaldía Vamos a ver, vamos a ver, yo deciros A los vecinos y vecinas de Orpoina Todo eso Y decir que se ha hecho más o menos lo siguiente Aparte de todas las aportaciones que se hacían O sea, todas las quejas que era colocar cartelería Limpieza de los pipicanes Papeleras en el parque Arguía En la zona del cementerio Ahora la campaña de concienciación La iluminación de los pipicanes Etcétera, etcétera, etcétera Con respecto a todo eso Decir que, bueno, en el parque Arguía Se han colocado siete papeleras más de las que había Se hicieron una serie de arreglos de las arquetas Se arreglaron los pipicanes Todo el vallado perimetral, puertas, etcétera Se colocó una marquesina Y se habilitó una zona de... De gravas A solicitud también de los usuarios Que con un coste aproximado de unos 5.000 euros Se hizo una modificación de la iluminación Antes la iluminación estaba como determinada Se hizo el cambio para que la zona más iluminada estuviera allí Se colocó un foco Se ha hecho una mejora importante en la CEC Zona de esparcimiento canino del barrio de Cupueta Mejora y ampliación Se hace la limpieza de los pipicanes Teóricamente, según el protocolo, una vez a la semana Se hizo poda de árboles dentro del pipican de la zona de Arguía De la CEC del parque Arguía Se pusieron 5 papeleras en el entorno de la nueva plaza y el frontón municipal Se elaboró un plano de la... Había un problema dentro de la organza Que no se especificaba claramente Cuáles eran las zonas periféricas de población Porque las zonas periféricas de población Tienen un tratamiento diferenciado con respecto a las zonas urbanas Para llevar al perro atado o no atado Con bozal o sin bozal Entonces ese plano ya está Es uno de los aspectos que tenemos pendientes Es la publicidad de ese plano Por lo menos para que la gente sepa cuáles son las cosas Dónde pueda tomar determinadas... Dónde puede actuar de determinadas maneras En una zona u otra En su lugar habrá que hacerlo en una revista municipal A través de un artículo Por activa y por pasiva Se han seguido haciendo campañas Con respecto a la tenencia de los animales De las mascotas En revista municipal varios artículos han salido Con el tema de... Se han hecho campañas y reuniones Con los diferentes cuerpos policiales Para el control de esa ordenanza Pues parece que no se ha conseguido todo lo que se pretende Pero bueno, se va avanzando Se van haciendo bastantes cosas Se van haciendo bastantes inversiones Con respecto al tratamiento Y a la mejora de esa relación vecino O mascota-mascota-vecino No solo con el que tiene mascota Sino con el vecino que no las tiene Y ahí vamos intentando solucionar cosas Y todas esas cosas se han hecho Ah, se compró en el 2014 Un lector de microchips La jaula y la pértiga para el atrapamiento de los perros O sea que cosas se han ido haciendo Y se seguirán haciendo un poco en esa línea ¿Vale? El tema de las preguntas de Haber Yo creo que es el que mandaron ¿No te han mandado todavía las de Haber? Pues están hechas No, no, no Pues las tenemos Habrá que ver dónde están Y mandarse Pero están hechas desde hace días Yo pensaba que se había mandado ¿Y luego lo de la propuesta De quitar el artículo de ordenanza Que acreditan ahí ¿No ha ido donar para experimentación, sacrificar o regalar o vender los perros que recoja? Eso no se ha hecho nada Ya veremos Ya se ve Ya se ve Ya se ve Si se plantea una modificación Y hablaré yo con los representantes Estuvo Erika Estuvo Julia Estuviste tú Ver un poco Que es lo que Si es conveniente o no Hacer esa modificación Si hay que hacer una modificación En la ordenanza Yo entiendo que hay que hacer También un proceso participativo ¿No? Bueno pues ya lo veremos ¿Vale? Pero bueno Que se han ido haciendo cosas ¿Eh? Todos sois conocerlos Que los usuarios de los pipicanes Que se intentan hacer Que se pueden hacer más cosas Pues posiblemente sí Pero bueno Que se han hecho cosicas Cosicas no cosazas Más cosas No Yo no tengo Yo no tengo mucho más La verdad Mañana hay un Como ha dicho Brayson En la planificación Hay un acto en la Con la federación ¿No? Para el tema del 25 de noviembre A ver que asistiremos Y luego pues invitaros A todos los actos Que hay en relación Al 25 de noviembre Y no hay mucho más Por mi parte Ruegos Preguntas Ah, mociones Perdón Hay una presentada Por el grupo de archiveto Que dice lo siguiente El objeto de la moción Es que el Ayuntamiento Alcoyen Muestre su apoyo Al acuerdo adoptado Por el Ayuntamiento De Pamplona y Luña En relación con la Sumación de los cuerpos De los generales Golpistas Mola y Sanjurco Se propone al premio Que acuerde Primero Expresar el apoyo Al acuerdo adoptado Por el Ayuntamiento De Pamplona y Luña En relación con la Sumación de los acuerdos De los generales Golpistas Mola y Sanjurco Responsables del golpe De Estado fascista De 1986 Y de toda la represión Y crímenes Que del mismo Se derivaron Para con nuestro pueblo Segundo El Ayuntamiento Alcoyen Muestra su apoyo A la marcha Convocada Por más de 60 colectivos Por la democracia Y libertad No al fascismo El día 19 de noviembre En Pamplona y Luña Invita a todos los vecinos Y vecinas de Alcoyen A participar Y hacer el Ayuntamiento Alcoyen Muestra su apoyo Con el trabajo Que el Movimiento De Memoria Histórica Viene realizando En nuestra comunidad Con exigencia de verdad Justicia y reparación Por los crímenes Derivados del golpe Del Estado De 1976 De la dictadura franquista A ver Alfonso Al momento de la urgencia Por favor Pues la urgencia De mañana Al pasado mañana Es la manifestación De la que se habla aquí Todos sabemos Cuántos ataques Y cuánto está habido A este proceso De exhumación Nos parece un tema Muy importante Porque aquí parece todo Y bueno Y tenemos que esto Se apoya Por eso lo proponemos Muy bien Pues pasamos a votar La urgencia Votos a favor de la urgencia A pesar de que íbamos a votar Cuatro votos a favor De la urgencia Votos en contra Abstenciones Ruegos Preguntas Pues sí Unas cuentas Venga pues Preguntas o algo Lo que digo siempre Si las puedo contestar en el momento Las contestaré Sí Sí Tengo alguna Bueno Una pregunta Era solo de Jaber Ya lo has contestado Otra de vecinos Si se va a publicar algún informe Con los resultados De la campaña de radar Arribada a cabo Un poco lo que nos informaste La autoría Sí A nosotros también nos Traemos la pregunta Que nos parecía interesante Yo creo que sería conveniente En la próxima revista municipal Hacer un pequeño resumen con los datos Y volver a anunciar si se va a hacer una nueva campaña del año 2017 Unirlo un poco a todo con todos los datos Bastante llamativo Otra pregunta De todas maneras La posibilidad que queda todavía un par de días Ya, ya, ya Pero bueno Cuando recopilemos todos los datos Yo tenía previsto en la próxima revista Hacer algún tipo de artículo Con todo eso de datos O si hay que hacer algún gráfico O alguna cosita Para que la gente se vea Se ve la rara Que se vean de lápidos Bueno Entonces ¿Cuál ha sido También otra pregunta de vecinos? ¿Cuál ha sido finalmente El resultado del concurso Para la limpieza De los centros de los escolares? ¿El resultado? Había un resultado Se hizo una resolución Distrivisual Pero yo creo que hay un recurso Sí, sí, sí Está recorriendo Está paralizado ¿Se va a dilatar? Bueno No sé si se va a dilatar mucho o no Pero Pero hay un recurso Y entendemos que igual Se puede resolver en cuestión de días 20 días Lo que dice la ley Pero La otra vez también pensamos lo mismo Luego hubo un recurso a otro tribunal Y al final se alargó muchísimo Bueno Ya Ya sabéis Que hemos contestado Lo que me han preguntado Bueno Otra La última pregunta No, la última no Porque A ver Había un escrito Presentado por registro En el que ponía Que se Comunicara A los grupos municipales Y a nosotros No se nos ha comunicado Era sobre un asunto También de animales Y de todo esto Se registró ¿De qué? Se registró una instancia Sobre un asunto De animales Y ponía expresamente Que nos la Sabéis quién ¿Sabéis quién? Pues yo ahora mismo Si me dices Yo va a usarla Luego la hablamos Pues eso Para que nos comuniquen A los grupos municipales Pero luego Que ya os anda No saben ni de qué nos hablan Pues yo creo Recuerda que algo ha llegado Pero tampoco me haga mucho caso De qué Ya pero ¿Sabéis relacionado a qué? Sí, sí, sí Con los animales Sí, algo de animales Pero en general O Si cada uno ha propuesto A los grupos municipales Respecto a una declaración Del ayuntamiento Respecto a un tercero animal Pues sí Pues Ya lo busqué Si existe Ya hay un registro Y es que luego Nos preguntaron Y dices Jolín No sé ni a qué me hablas Sin más Y la última pregunta Luego tengo también ruegos He comentado Al principio De 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 este pleno Lo de La corrección En el acta Que se hizo una pregunta Exacta El otro día Sobre si se había llevado Alguien Algo De la biblioteca Y la respuesta fue Tú derivaste la respuesta A la concejala responsable Y la respuesta fue Que nada Que absolutamente nada Bueno Tenemos constancia De que esto es mentira Así que se han llevado Al menos enciclopedias Entonces a ver si es Otro error más De esta concejala O a ver qué pasa Porque la última vez Que erró En comisión Dijiste que lo ibas a percibir Con el medio de los calendarios Jamás llegó ese apercibimiento Sí, mentir Mentir en el periodo Es mentir a todo el pueblo Es muy grande ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, no estoy diciendo Lo que más claro Esto no es para debatir Es una pregunta Al alcalde A ver si Vas a seguir Permitiendo este tipo De actuaciones Habrá que saber ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde está la denuncia de eso? ¿Si es verdad que se lo ha llevado? ¿Si no es verdad? Se llevaron con permiso No digo Llevao de malas Bueno pues Aquí se niega Se pregunta y se niega No, aquí no se ha llevado nadie Con permiso ¿De quién y quién se ha llevado? Que no lo sé No, no, pero no No tienes la piedra Esto es una pregunta Esto es una pregunta Que yo le he hecho ya al alcalde No estoy aquí para debatir Porque lo has derivado en mí Como siempre Entonces relájate conmigo Para debatir Si vas a tomar alguna medida De una vez Con esta concejala O esto lo vais a considerar Otro más De muchos ya O sobre más De varios ya Era última vez Lo que te digo En comisión Se quedó que lo ibas a percibir En público Por lo algo No, que ya veía yo Si consideraba Fortuna a percibir No, dijiste que la percibirías Pero bueno No, al final se libró Siempre se libra Y bueno Y aquí otra más Era otro error también Sin más Pues Con respecto a la pregunta Pues no Vale O sea Si me estás Si no me aportas datos Si no me dices ¿Quién? Si no me dices ¿Cuándo? Si no me dices ¿Cómo? No me dices ¿Qué? Si no me dices ¿Quién ha dado el listo bueno? O sea Eso Antes de hacer esas apuraciones Hay que demostrar Pero bueno Si la pregunta es así Afirmo que se llevaron Afirmo que se llevaron a menos Enciclopedias Pues habrá que demostrarlo ¿Eh? No Pues eso No O sea La pregunta es Con los datos que me dan Voy a hacer una Reprobación Voy a llamarle a La pregunta exacta es ¿Por qué se permite Que mienta a Julián En peleno? Mentió el otro día Bueno La pregunta ¿No te ha suficiente demostrado? La pregunta al respecto Es que Para que alguien Yo pueda certificar Que alguien miente O deje de mentir Hay que demostrar las cosas De acuerdo Más Preguntas Alfonso Ruegos Ruegos Tengo dos A ver Uno Sobre huertas El ruego es Que se inste al concejal responsable Para que de una vez Se traiga a pleno La nueva ordenanza Sobre huertos comunales La gente está preguntando Muchísimo en la calle Está preocupada Con este tema No sabe que va a pasar Al menos a mi Me han preguntado ya Lleva más de un año Preguntándome Se hizo una comisión Estuvimos aquí hablando todos Creo que estábamos Bastante de acuerdo Es todo Con la ordenanza Que habías preparado Excepto alguna cosa Que también estuvimos de acuerdo Y entonces eso Parece que está parado O eso Entonces pues para que Para Para que se mueve Porque la concesión Ya terminó Ya terminó Una de las razones Fundamentales Por la que está parado Entre otras cosas Pero sobre todo La fundamental Es que el sector 10 Tiene que decidir Qué es lo que va a hacer Con las puertas Que están dentro De su competencia Y dentro de sus terrenos Pero eso ya Ya se quedó En aquella comisión Que no afectaba La Sí puede afectar Porque según lo que haga Los actuales Adjudicatarios De las puertas Si el sector 10 Dice que va a mantener Los mismos adjudicatarios Los mantendrá Y si no Esos adjudicatarios Que se les va a quitar la puerta Tendrán la posibilidad De poder presentarse A las puertas Que vayamos a sacar nosotros O sea Sí tiene repercusión Pero bueno Uno de los factores Fundamentales Es ese Tenemos que esperar Que yo creo Que se va a reunir En el mes de diciembre La junta de compensación De sector 10 Y cuando determinen Qué es lo que van a hacer Con esas puertas Pues entonces Habrá que presentar El borrador de esto Habrá que tratar El tema de la ordenanza Habrá que ver Cómo se le mete mano A las puertas Etcétera Lo que no queríamos Era condicionar Sobre todo A los actuales Adjudicatarios De las puertas Que están Dentro de la responsabilidad De sector 10 Porque si nosotros Habríamos una apertura De plazos y demás Ahora Sin saber Qué es lo que van a hacer ellos ¿Ellos qué van a hacer? ¿Se van a presentar? ¿No se van a presentar? ¿Podría presentarse A la siguiente? O sí O no No se sabe Porque tú imagínate Que el de sector 10 Diga Pues ahora no hay puertas Para nadie Entonces Se tendría que presentar Pero si nosotros Agotamos los plazos Y los periodos de inscripción Antes de que haya Una decisión tomada Con eso Pues podemos condicionar Mucho Las actuaciones De los actuales Adjudicatarios Que podría producirse Que se quedan En situaciones de tensión A mí eso me parece Sí No Esto parecía Que estaba todo Estoy bastante de acuerdo Más o menos Ya llevamos Y ya pasaría Un montón de meses Creo que acababan Las concesiones En octubre Y se quedó un poco También igual Que se hace una reunión Y luego Con respecto A lo que estábamos De acuerdo De no Pues conforme han ido Pasando los meses Pues hemos visto Pues diferentes cuestiones Que nos han podido De alguna manera Hacer variar La opinión inicial O sea Eso ya lo veremos En el futuro ¿Qué más había? Pero no está olvidado No se ha olvidado No se ha podido Hacer un robo Para la tarde Pero no Para que no sepas Y el último robo Que además Mira casualmente Afecta al mismo Al mismo concejal Y también Y también para que leíste Al menos A cumplir La ordenanza De Euskera La podemos repasar Entera Y bueno No se está cumpliendo De la ordenanza Es que son cantidad De cosas Las que no se cumplen Cantidad de cosas Empezando ya O sea Por el principio Si quieres Lo tengo apuntado Todo lo puedo repasar Si quieres hacer un recaso A mí me da igual Pues a uno enseguida Bueno Desde hace tiempo Había un estudio Del gobierno de Navarra Y del propio ayuntamiento De Orcoyes Según dice La propia ordenanza Que declaraba La voluntad favorable De la población Respecto al fomento Y normalización De Euskera Entonces a ver Que se está haciendo La ley foral Del Vascuente De UPN Por cierto Establece como objetivo El amparo Del derecho De la ciudadanía A conocerla Usarla Y proteger Su recuperación Y desarrollo Porque aquí Si faltan dos En un curso de Euskera Ya se quedan sin curso O casi A punto ha estado Y bueno Y si no Malas condiciones Y bueno La carta europea Esto es que esto Ya creo que lo he dicho Más veces El artículo primero Pone que el objeto De esta De la presente ordenanza Es el fomento Y normalización Es que no vemos Que se haga Absolutamente nada Excepto lo que Está establecido En el ayuntamiento Que hay varios puntos Que sí que se cumplen Dentro de De funcionamiento Pero bueno Que esto viene Desde años Que se cumplía Cosas como Impulsar Otras actividades De fomento No se hace nada En aquellos servicios De competencia municipal Prestados por terceros Tienen que cumplir Una serie de normas Que no la están cumpliendo Hay empresas Subcontratadas aquí Y colectivos Que no No publican Y bueno Ya en su día Cuando fue responsabilidad De este grupo Ya te acuerdas Que mandamos unas cartas A las empresas Estuvo mandando Instándoles A cumplir con esto Y tal Y no se ha vuelto a trenar Y sigue habiendo esto Hay cosas como El tratamiento gráfico Igualitario Que no se hace bien Se incentivará El uso del mismo Insisto Lo que corresponde Al ayuntamiento Pues sí Ya se incentiva Porque de alguna manera Contestan Buenos días Al unón Eso ya es Proficiar Que si alguien Se busca Al uno Que llama Puede hablar Pero En otros ámbitos Nada De nada La imagen exterior Municipal Alguna importancia Tendrá Cuando se la ha dedicado En esta ordenanza Un capítulo entero De seis artículos La publicidad De medios de comunicación Bueno En la página web No se está cumpliendo La ordenanza Tampoco Las contrataciones De servicios públicos Insisto Tampoco Vienen Hacen los pliegos Cuando viene aquí Que tiene que cumplirse Una serie de cosas El artículo 23 Del momento De Euskera Nos parece Gravísimo Porque pone El Ayuntamiento El Coyne Elaborará Mediante su servicio Municipal De Euskera Programas De actuación Anuales Tendentes A aumentar El nivel De información Sobre temas Referentes A la euskera Y a la promoción De su conocimiento Y el uso De este En todos los ámbitos Sociales Hace pocos días El señor concejal Ofreció A los que están Dando los cursos Aquí Como parece Que había Un problema De que no se Cubría El número mínimo De plazas Etcétera Llegó a ofrecerles Hasta un 75% Del pueblo Si se iban a estudiarlo Fuera Entonces Más que No sé si Más que en contra De Euskera Van en contra De que se estudie Aquí en el pueblo O no lo sé Nos parece muy grave O sea Más que se vayan De aquí En fin Gente que no le queda Otra que estudiarlo Aquí Bueno Es que hay muchas más Puedo entrar Al detalle Bueno Esta es mundial Existe El Ayuntamiento De Euskera Promocionará La lectura En euskera Entre la población Euskaldún En la futura Biblioteca pública Bueno Esto No sé Qué futura Sea Pues sí Por ejemplo Ninguno de los cinco Períricos Que se cumplan en este Ayuntamiento Es en euskera Entonces Pues no sé Qué lectura En euskera Se va a promocionar El Ayuntamiento De Euskera Solicitará A las empresas Públicas Y privadas De servicios Que cumplan También con el bilingüismo No sé Si has hecho Algo a este respecto El Ayuntamiento De Euskera Realizará Periódicamente Un estudio Para conocer El porcentaje De población De Euskaldún No sé Si periódicamente Significa Te dar 50 años O si tienes algo Planeado Yo creo que nada Tampoco Incluso es que En el último párrafo La disposición final Última El servicio municipal De Euskera De Orkoyen Queda capacitado Para realizar El seguimiento De cumplimiento De esta orden A tal fin Dentro del primer trimestre De cada año El servicio de Euskera Realizará Una memoria Informativa Sobre el grado De cumplimiento De dicha ordenanza Aquí Ahora Bueno Esta próxima vez El año que viene Esperemos que El año que viene Tener este informe Porque nos parece Importante El único que se ha presentado Estos informes Fue cuando teníamos Esta responsabilidad Entonces Quería instarte O sea Quería Robarte Que le instes A que Al menos La ordenanza Que es el mínimo Minísimo Que tiene que cumplir Que haga algo Porque se cumpla Pues trasladaría Concejal responsable De vuestras inquietudes Y La demagogia Muchas gracias La demagogia Porque todo lo que ha dicho No es más que demagogia Si no te importa Esto no es para debatir Ni nada Es algo Ya te lo he hecho Sus obvina No debatir Dios medible de debatir No debatir mentir Yo creo que las preguntas No sé si Cosas que no tienen No me parece Pues parece que Ah Lo de la instancia De los animales ¿Cuál es lo libre? Tengo el número De el maestro Pero la registraron Cuatro de lo libre Encuentra el noviembre Te confirmo ahora Encuentra el noviembre Vale Eh Vale Lo de Jaber Ya os lo olvidéis Lo pasamos Porque si que está Lo que hemos hecho Hace días por ahí preparado Y pues eso Hasta el próximo día Gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video